¿Qué es la plaza de José C. Paz? Estamos en la plaza de José C. Paz, la plaza General Belgrano, compartiendo con la comunidad esta lucha contra la enfermedad del SIDA, un flagelo de fines del siglo pasado y que este siglo esperamos contener. Mediante la promoción, la prevención de la salud, mediante la puesta de los medicamentos a disposición de la comunidad, ya estamos trabajando con el equipo de salud de la Secretaría de Salud por directivas del Intendente Carlos Urquiaga, realizando el contacto con la comunidad y que los profesionales puedan expresar sus conocimientos, que lleguen a esa comunidad y para que todos juntos luchemos contra esta problemática. Bueno, desde el área materna, desde hace muchos años venimos en José C. Paz tratando de detectar el HIV. Para esto se hacen cerca de 10.000 análisis al año, que junto con el Hospital Mercante estamos en esta misma lucha. Desde los centros de salud se hacen las solicitudes dos veces a todas las embarazadas a fin de prevenir la transmisión vertical. Y hoy es un día como para convocar, convocar a la comunidad, convocar a la familia, que esté presente, que diga, nos sumamos a esta gran lucha. Es una lucha fuerte que nos lleva años de ventaja, pero acá estamos como comunidad y desde el área de salud, y acá los vecinos nos acompañan con una cintita, en este caso en el ambo, y otros en el corazón, y apoyando esta lucha para este año. Estamos acá acompañando desde la Secretaría de Salud, desde el programa de consultorios amigables para la diversidad sexual. Nuestra comunidad, la verdad que cuenta con toda nuestra colaboración, y estamos trabajando en que toda la población tenga el derecho a estar sano. Para eso prevenimos y para eso trabajamos día a día. Hoy es una jornada más de trabajo de las que venimos realizando día a día. Pueden acercarse a cualquier salita cercana donde se entregan preservativos y folletería al que lo necesite. También pueden acercarse a la Secretaría de Salud, donde se pueden solicitar charlas para escuelas, para entidades, para redes comunitarias que quieran conocer del tema y unirse en este proyecto. Y también el Hospital Mercante. Todas las promotoras de salud que trabajan con nosotros están capacitadas para brindar la información pre y post-test de HIV. Así que invitamos a la población a que se testee y que podamos trabajar en esta enfermedad.